El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Cuerpo del CTI Cali adelanta exhumación de restos óseos encontrados en una fosa en el corregimiento de Nariño. Aprobado el POT que incluye el corregimiento de Aguaclara dentro del perímetro urbano del municipio de Tuluá. El director del Departamento de Tránsito y Movilidad Vial de Tuluá responde a quejas de la comunidad del barrio Alameda por falta de señalización en sus vías. En deportes, inició torneo de fútbol sala que integrará equipos de diferentes barrios del municipio Corazón. Para los hapquidocas tulueños, el 2015 fue un año bastante positivo, así lo aseguró su monitor. Habitantes de la calle siguen apropiándose de los espacios públicos, o mejor dicho, de los puentes. Todo esto y mucho más al final de CNS Noticias en la campana. Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Esta es una nueva emisión de CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de Nuestra Gente. La mejor manera de darse cuenta de lo que está sucediendo en el centro y norte del valle. Bienvenidos a las noticias. Al mediodía de este martes fue encontrada una fosa con restos óseos en medio de un caña dusal en el corregimiento de Nariño. Por información de la comunidad que dio aviso a las autoridades, la Fiscalía encontró una fosa con restos óseos al interior de un caña dusal en el corregimiento de Nariño alrededor de las 12 al mediodía de este martes. Hasta el lugar llegó un habitante del sector para tratar de reconocer e identificar esos restos, ya que desde hace 20 días tiene desaparecido un familiar. Y está a la espera que desde Cali llegue una unidad del CTI especial de exhumaciones para establecer si realmente le corresponden a esa persona. Fue aprobado el POT del municipio de Tuluá, en el cual se incluye el corregimiento de Aguaclara dentro del área urbana del municipio. Hablamos con el presidente del Consejo Municipal sobre este hecho. A raíz del crecimiento dinámico del municipio Corazón y después de mucho tiempo en estudio, se aprobó oficialmente la inclusión del corregimiento de Aguaclara dentro del área urbana de Tuluá, hecho con el que se prevé el gobierno municipal deberá destinar los recursos necesarios para el desarrollo en esta zona. Ya Aguaclara está dentro del perímetro urbano, ya lo que necesitamos es que Planeación Municipal empiece a generar la dinámica del desarrollo urbanístico de este sector para que se construyan las vías que se tienen que construir, para que los servicios públicos se dinamicen en ese sector y para que Aguaclara tenga una mejor forma de vivir acorde a las necesidades de este sector que hoy en día son caóticas. Frente a las dudas que ha suscitado esta determinación en cuanto al incremento catastral y a cobros injustificados en servicios públicos, el presidente del Consejo Municipal manifestó que no habrá ilegalidad, pues se hará el cobro de acuerdo a la estratificación socioeconómica, la cual se hace casa por casa y está determinada por la ley. Hoy en el corregimiento de Aguaclara hay muchas casas que no tienen ni siquiera escritura y no pueden ni siquiera beneficiarse de un subsidio de mejoramiento de vivienda porque no poseen la escritura para tal beneficio. Entonces ya con esta entrada en el perímetro urbano van a poder tener derecho a que el municipio de Tuluá les haga las escrituras de que ya se les acabe ese problema que tienen hoy en día y que se le cobre los impuestos a quien se le tiene que cobrar, al que le tenga que cobrar estrato 5 se le va a cobrar estrato 5, eso es lo lógico, y a quien se le tenga que cobrar estrato 1 se le cobra estrato 1, no podrá ser diferente, eso es lo que dice la ley, lo que pasa es que eso no se socializó con cada uno de los habitantes del corregimiento y ese es el temor de los habitantes. El funcionario también habló de los innumerables beneficios que traerá consigo esta herramienta del plan de ordenamiento territorial en Tuluá. Yo pienso que a los tulueños nos va a ir muy bien porque esta herramienta del plan de ordenamiento territorial lo que hace es dinamizar nuestro municipio, vamos a poder tener edificios hasta de 15 pisos en el municipio de Tuluá, vamos a tener un sector exclusivo para industria, para montar allí la parte logística que se está requiriendo con urgencia en el municipio de Tuluá y eso va a generar mucho empleo para los tulueños, eso va a generar dinamismo para nuestra economía tulueña y eso va a hacer que el municipio de Tuluá crezca como todos estamos esperando que crezca, que los hijos, que nuestros hijos no se tengan que ir para otras ciudades porque aquí no hay oportunidades, vamos a llenar a Tuluá de muchísimas oportunidades para que nos quedemos todos a vivir acá, para que volvamos nuestro municipio el mejor vividero de Colombia. Ahora solo se espera conocer cuál será el plan de desarrollo implementarse por parte de la próxima administración en cabeza del alcalde electo Gustavo Vélez, quien dará inicio a la ejecución de este POT, el cual está proyectado a 16 años. La policía de Tuluá adelanta diferentes campañas con el fin de prevenir hechos lamentables en esta temporada de decembrina, así lo manifestó el comandante del segundo distrito, teniente coronel Andrés Serna. En el desarrollo del plan Navidad, un compromiso de corazón, la policía Tuluá continúa con el acompañamiento permanente a la ciudadanía tulueña con el fin de garantizar su seguridad en la celebración de las fechas navideñas. Lo vamos a hacer el día 24 en la celebración de Navidad, el día 25, el día 31 de diciembre también vamos a estar allí acompañando a todos los tulueños en la celebración de fiestas de fin de año y el día primero pues estaremos también atendiendo los requerimientos. Además adelantan diferentes campañas para prevenir a las personas sobre las consecuencias negativas que deja el uso irresponsable de la pólvora. Ya tenemos unas campañas que hemos venido adelantando por parte de la policía frente a la prevención de pólvora, hacerle un llamado a todos los ciudadanos para que no utilicen este elemento, para evitar los lesionados, para evitar la digesta de los menores. La invitación es para que no continúen utilizando este elemento que genera de verdad unas tragedias grandísimas al interior de las familias. El comandante del segundo distrito también manifestó que la administración municipal ha expedido un decreto de extensión de horario en establecimientos públicos y además enfatizó en el despliegue de seguridad que ha dispuesto desde su comandancia para prevenir hechos lamentables. De la misma forma tenemos campañas que están enfocadas a la prevención del hurto de residencias, campañas a la prevención del hurto en el sector comercial, en el sector bancario. Y continuamos con los planes que están enfocados a minimizar allá el tema de lesiones, a prevenir los homicidios y a prevenir las lesiones a través de riñas que se puedan presentar. Pedirle la colaboración a los ciudadanos para que no ingieran bebidas embriagantes en exceso, para que a través de la tolerancia y el respeto no se enfrasquen en riñas que puedan generar lesiones o homicidios. Campañas con las que se garantizará la seguridad de los tulueños y asimismo evitar el incremento en el índice de homicidios respecto al año anterior. El alcalde electo de Tuluaga, Gustavo Vélez, se refirió a una de las problemáticas que tendrá que afrontar en su mandato y esta corresponde al transporte urbano. Actualmente, transporte urbano es inexistente en el municipio y para el primero de enero, solo 17 buses que cumplen con las condiciones requeridas podrán prestar el servicio. Así lo expresó el nuevo mandatario de los tulueños, Gustavo Vélez. Un tema que es prioritario, que sí es muy difícil para nosotros y es que prácticamente el transporte urbano en este momento es casi inexistente y esa es una situación que sí va a ser muy difícil. Prácticamente se está hablando de que para el primero de enero no van a haber sino 17 buses que cumplen con las condiciones de poder prestar el transporte de servicio público. El transporte público urbano es un tema que preocupa al alcalde electo en el cual trabajará para que la comunidad de la Villa de Céspedes tenga un servicio de calidad. Ese sí es un tema prioritario, ese sí es un tema más importante que debió haber sido solucionado y nosotros debemos entrar entonces a partir del primero de enero a buscarle una solución a la ciudadanía. El municipio no se puede quedar sin transporte público urbano. Hay empresas interesadas no solamente de orden nacional sino de orden internacional. Nosotros debemos garantizar las condiciones para que el transporte público en Tuluá sea un transporte en condiciones económicas y se pueda dar de manera eficiente para la ciudadanía. Le garantizo que hay muchísimos inversionistas pendientes de que se puedan dar este tipo de espacios. Asimismo, el mandatario pretende buscar recursos e invertirlos para mejorar la malla vial del municipio. Nosotros debemos recuperar la malla vial. Hay temas que se van a dar y yo no me quiero apresurar porque hemos venido trabajando desde hace un mes ya. Hemos venido trabajando para que se busquen unas inversiones importantísimas para Tuluá pero creemos que vamos a tener unos aliados importantísimos en nuestro municipio que nos van a permitir identificar qué es lo que realmente necesitamos, cómo es que se van a ejecutar las inversiones, buscar incluso apoyo de orden nacional e internacional. Proyectos que hacen parte del programa del alcalde electo Gustavo Vélez Román. Y esperen después de comerciales en CNS Noticias. Habitantes del barrio centro de Tuluá se quejan por la basura arrojada en ese sector y la sequía del río Tuluá. Hola, ¿qué tal? Soy el Charrito Negro y estaré en esta Navidad y en este Año Nuevo celebrando mis éxitos precisamente aquí a través de CNS Rumba TV y Tener Nostalgia. Gracias por continuar con nosotros en CNS Noticias. Habitantes de la zona céntrica del municipio de Tuluá se quejan por diferentes irregularidades que aquejan el sector. CNS Noticias está con la comunidad. Para los habitantes del barrio centro de la ciudad, ver el río cada día más seco y las calles llenas de basura se ha convertido en una rutina, pues no hay control o acciones para erradicar las mismas. Me da mucha tristeza, yo soy tulueña y me da mucha tristeza de ver las condiciones en las que está el río. ¿Cómo es posible que el agua la desvíen para beneficio de algunos cultivos, de algunos ingenios, no sé qué será, y el río cada día más seco, más oloroso, apodrido? De repeso los recicladores, los habitantes de la calle han cogido que todo a la orilla del río es basura, duermen, hacen de comer y todos se van quedando ahí. También manifiestan que algunos de los recicladores que por allí transitan se encargan de promover el desorden, pues rompen las bolsas para extraer materiales reciclables, dejando residuos y basura sobre los andenes y vías. Destruyen las bolsas en vez de desamarrar y volver a organizar, unos lo hacen, no todos, y otros rompen y si la bolsa está buena, entonces se la llevan y dejan el basureo ahí tirado, y como a veces el carro en la basura no pasa, porque pues no sé por qué no pasa, uno paga por un servicio de aseo, en los recibos es casi obligatorio pagarlo, aunque no lo presten bien, hay que pagar el servicio de aseo. Entonces, ¿qué no? Me dicen los del aseo, no es que no hay personal, y unos están incapacitados, es que no hay personal, entonces pues que contrate personal, es una empresa tan grande. Asimismo le piden a la administración municipal y a las respectivas empresas o dependencias ejercer control y generar soluciones. A la alcaldía que le falta autoridad, la policía, autoridad y vigilancia para que los señores de la calle no mantengan por ahí. Lo del aseo, que si no hay personal en la empresa, pues que contraten personal, le den trabajo a la gente, que hay mucha gente sin empleo. Y el agua del río, sí que la CBC me dijeron, no sé, me dijeron que la CBC es la que da permisos, y esos permisos se los dan a los de los ingenios, a los de los cultivos, y a toda la gente que desvía el agua desde allá arriba de la cabecera, entonces que no den esos permisos, porque es que el río se nos está secando. De esa manera, la comunidad del barrio centro de Tuluá espera se logre la recuperación del caudal del río, hallan calles limpias y la recuperación de espacios libres para una mejor convivencia en la comunidad. En días pasados, habitantes del barrio Alameda se quejaban por la falta de señalización sobre una de sus vías, la cual está siendo transitada en doble sentido. Con el fin de brindar una respuesta oportuna, hablamos con el director de Tránsito y Movilidad Vial del municipio de Tuluá, y esto fue lo que nos dijo. Con el fin de brindarle una pronta solución a la comunidad del barrio Alameda, el funcionario manifestó que la carrera quinta es una zona de alta accidentalidad, y está incluida en el plan de demarcación de piso y pintada de alrededor de 200 pares y 200 flechas que indican los sentidos viales, con lo cual disminuirá el índice de accidentalidad. Nosotros lo tenemos, incluso aquí atrás lo estamos compartiendo ahora, en nuestro mapa de sinestralidad lo tenemos demarcado como un sitio de alta accidentalidad, y es por eso, porque las personas que utilizan el sentido de la vida como es, pues se encuentran con otras personas en motocicletas, en carros, allí hay que tener mucha precaución porque en este momento la administración municipal está llevando acá una obra del parque de allí del barrio de la Alameda, entonces hay vehículos grandes, entonces hay que tener mucha precaución, mucho respeto por las señales de tránsito que allí se van a demarcar y las que aún existen. Al mismo tiempo invitó a la comunidad a tener cultura vial. Un poco de paciencia vamos a demarcar allí en este sector para indicar nuevamente el sentido, para indicar nuevamente lo que es el pare allí en toda esta esquina, y también lógicamente decirle a la comunidad que no la utilicen de la manera que no es. Es cuestión de tener esa precaución, de ese respeto por las señales de tránsito y de utilizar la vía como es. Con esta actividad se prevé obtener una mejoría en cuanto a seguridad vial se trata y así garantizar el bienestar de la comunidad de este sector ubicado en el occidente de Tuluá. Con el fin de seguir brindando educación de calidad de manera gratuita, el Ingenio San Carlos y el Centro Docente María Cristina Palau realizaron la ceremonia de graduación de niños y niñas de su área de influencia que culminaron su etapa lectiva 2015. En presencia de directivos del Ingenio San Carlos, docentes y padres de familia de la institución educativa María Cristina Palau de Sarmiento, se llevó a cabo la clausura del año lectivo 2015 y la entrega de diplomas a los alumnos. Hoy estamos clasurando el año lectivo 2015, se están graduando los niños del grado quinto y los niños de transición van a pasar a primero a su etapa de primaria. En esta oportunidad los estudiantes de transición, al igual que los alumnos del grado quinto de la institución educativa del Ingenio San Carlos, recibieron de manos de sus docentes medallas y diplomas como reconocimiento a su excelente desempeño académico. Le agradezco mucho a la escuela por el proceso educativo que ha tenido porque me ha gustado mucho y siento que voy muy bien formado para mi colegio, a mis amigos por ser tan buenos compañeros, por siempre estar apoyándome. El acto de clausura se llevó a cabo en las instalaciones del Ingenio San Carlos y contó con la participación de alumnos del plantel educativo, los docentes y los padres de familia quienes manifestaron a la compañía su agradecimiento por facilitar a sus hijos educación de calidad. La invitación es para que aquellos padres que quieran realmente que sus hijos reciban una educación de calidad, pero no solo a nivel de lo educativo, sino también a nivel de valores, a nivel de socializar, de tener amor propio, de aprender a amar a los demás y amarse a sí mismos de una manera extraordinaria, es que traigan sus niños a la escuela del Ingenio San Carlos porque realmente es una escuela totalmente íntegra en todo lo que tiene que ver con el proceso educativo de los niños. El Ingenio San Carlos, a través de la institución educativa María Cristina Palau de Sarmiento, continúa brindando educación gratuita de calidad a niños y niñas de las comunidades de su área de influencia. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con mucha más información en CNS Noticias. ¡Feliz Navidad para todos ustedes! ¡Una Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad a todos los de CNS Teluro! Soy Andrea Tobar Velázquez, Señorita Colombia 2015-2016. ¡Feliz Navidad a un próspero año nuevo! Nada de pólvora, tranquilidad, paciencia. Deseándoles una Feliz Navidad y sobre todo un próspero año nuevo 2016. Diciembre con mucha paz, mucha armonía y sobre todo en familia. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Continuamos con más información. Menores en condición de discapacidad de la Fundación Manitas fueron beneficiados con la entrega de regalos. Una fiesta con la que celebraron la temporada de sembrina. Los infantes pasaron una jornada llena de diversión, baile y muchos juegos. Nosotros con la Fundación Manitas realmente, ¿cierto? Entonces nos reunimos con la parte directiva. Miramos realmente qué les estaba faltando, qué les podíamos ayudar y todo eso. Entonces nos dijeron que podíamos colaborar con la despedida de fin de año. Entonces quisimos hacer algo extra. Entonces direccionamos una actividad y les dimos algo extra que fueron los regalos. Alrededor de 35 niños participaron de esta actividad, donde también compartieron con los padres de familia. Pues realmente es indescritible, ¿sí? Porque ellos son niños con una energía inigualable, incansable, ¿sí ve? Y diferente de todo es que transmite muchísimo amor, ¿ya? Y son muy agradecidos realmente. Así sea con el más mínimo detalle, pero siempre te lo van a agradecer. Los menores en condición de discapacidad demostraron su alegría tras esta actividad llena de diversión. Y a su vez le enviaron un mensaje de Navidad a todos los turueños. Excelente, súper bien, la gente, la gente de los niños, monocena, jugando, balando, todo eso. Quería ver un año nuevo, feliz año, feliz Navidad. Feliz Navidad para todos ustedes acá, que están aquí presentes. Feliz Navidad, mañana, lo nuevo. La policía con su pesebre móvil llegó hasta el barrio Bosques de Maracaibo, donde compartieron con los habitantes del sector. Los niños junto a sus padres de familia respondieron al llamado a la novena navideña, liderada por la unidad PRECI, Prevención y Educación Ciudadana de la Policía del Segundo Distrito. Todavía nos falta, vamos a mitad de camino, recorriendo todos los barrios de la ciudad de Tuluá. Hoy desde Bosques de Maracaibo, gran afluencia, con la asistencia también del señor comandante de estación, de mi querida Diego Montoya. Y de verdad que la situación ha sido muy bonita. Y continuamos y continuaremos hasta que Dios lo permita y terminemos la novena de Aguinaldo. Y estamos aquí con el pesebre móvil, el pesebre en este día, el angelito José y María, el otro angelito como López Hernano. Hoy estamos Papá Noel y los perros reyes mancos, aquí yo le tiro en serio, intendente, subintendente y mis patrulleros. Allí se mostró el rapeo, estrategia que tiene la policía para hacerle llegar un mensaje a los niños y asistentes a estas novenas. Lo tenemos encargado para que le dé a la comunidad ese mensaje rapeando sobre el control de la pólvora, no compre licor adulterado, no permita que sus hijos la manipulen, no permita que sus hijos estén hasta tarde de la noche como menores de edad deambulando. Pues son quizás objetivos de esas personas que vienen y no hacen daño y quizás producir un secuestro. Lo que resta de ese novenario, la unidad de prevención y educación ciudadana con el pesebre móvil estará en diferentes sectores del municipio. Tendremos en el barrio Fátima, Tres Esquinas, vamos a estar en la playita, barrio municipal y San Pedro Claver. Vamos a estar en estos sectores porque ya la comunidad nos ha pedido, nos han comentado que los visitemos y todos son importantes para nosotros, desde el estrato más bajo hasta el más alto. Recorridos navideños que inician a partir de las 10 de la mañana. Y es hora de la sección de Infi Tuluá, ya regresamos. Tuluá se despierta con energía para que los niños se recarguen e inician un día lleno de fuerzas y logren sus sueños. Porque la mayor riqueza no está en la arquitectura de nuestra ciudad, está en la gente, en su alegría, en su amor, en la tenacidad que le ponen a las cosas. En la comprensión y la tolerancia. Porque la mejor ciudad se construye con valores que componen el presente, para que el futuro sea más próspero para ti y para nosotros. Tú eres Tuluá. Los menores del barrio San Pedro Claver y sectores vecinos disfrutaron de actividades lúdicas en el marco de la celebración del programa Vacaciones Recreativas. Esas vacaciones recreativas se realizan en el marco de las vacaciones escolares de los menores y se trasladarán a diferentes sectores populares del municipio. Seguimos, seguimos en esta maratón, llevando la alegría a los niños de los barrios más populares de nuestro hermoso Tuluá. Hoy aquí estamos nada más y nada menos que San Pedro Claver y niños de Azua Grín. Seneli Ospina, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Azua Grín Farfán, resaltó los beneficios de esas actividades, pues promueven la integración en la comunidad. Se beneficia trayendo a los niños a recreacionarse, que bastante falta le hace, porque vive siempre en el ambiente pesado. Entonces esto le da a los niños para que se desestresen de estar encerrados en la casa, porque hay niños que permanecen encerrados y también para que pasen un día contentos. Jornada que también promueve las actividades recreativas en los menores. Está muy bacano para que todos se diviertan y sepan cómo hacer buenas actividades. Los próximos barrios donde llegará las vacaciones recreativas serán el Polideportivo de Cheminangos, Corregimiento de Nariño y Agua Clara. En las instalaciones del Coliseo Benicio Echeverri se dio inicio a un torneo de fútbol sala, en el que participan ocho equipos pertenecientes a algunos barrios de Tuluá. Este torneo, liderado por la Fundación Forjando Sueños e Indertuluá, inició el pasado lunes y culminará el próximo miércoles. Y los encuentros se jugarán en el Coliseo Benicio Echeverri a partir de las 7 de la noche. Acá estamos presentes para este torneo, llamámoslo así, 60 horas, donde hacen la invitación a ocho equipos. Uno de los participantes del equipo representante del Barrio Victoria resaltó el nivel competitivo que tienen los demás jugadores de este torneo. Como sabemos, sabemos que el microfútbol acá en Tuluá viene en alza. Tenemos grandes equipos como los del Barrio Fátima, La Esperanza, el Nimo Victoria, el Corregimiento de la Marina que nos acompañan, del Barrio Bosque. Creo que estos ocho equipos que vienen a participar acá en este torneo de 60 horas va a haber un alto nivel. Para los participantes la meta es una sola, coronarse en campeones. Venimos todos con una gran meta, pues, llegarnos el título, el quedar campeones. Y claro, hay que dejarlo todo en la cancha y ir por el campeonato. El torneo acoge alrededor de 150 deportistas de diferentes barrios del municipio en la categoría libre. Para el Japquido Tolueño, este año estuvo lleno de grandes logros. Es por esto que hablamos con Yamir Mauricio Palacios, monitor de esta disciplina, quien nos dio un balance completo. Veamos. En este año, los deportistas tulueños participaron en los Juegos Departamentales, tres competencias nacionales y el Mundial de Japquido en Brasil, obteniendo grandes resultados. Bueno, muy feliz por los resultados. Pues, este año se lograron cosas muy importantes, no solo para el club de Japquido, sino para el deporte tulueño. Tres campeonatos departamentales, en los cuales Tuluá se coronó campeón, aportando un promedio del 40-50% a la selección valle. El proceso de masificación en las instituciones educativas y barrios de Tuluá fueron algunos de los trabajos adelantados durante todo el año para promover la práctica de esta disciplina deportiva. Se hizo un trabajo de masificación muy importante en las principales instituciones, como Ciudad del Occidente, Gimnasio del Pacífico, Corazón del Valle, La Graciela, entre otras. De los rectores, los coordinadores, profesores apoyaron muy bien el proceso. En este caso, pues, de Japquido, como una disciplina que aporta la formación de los niños, de los jóvenes, en los valores, aportando algo bien importante. Aunque se cumplió con el cronograma anual, aún quedan cosas para mejorar en el próximo año. Como todo, pues, hay cosas por mejorar en cuanto a la logística, en cuanto al apoyo. Realmente, realmente la administración y el INDER debe apoyar un poquito más. Sí, sí nos están apoyando, pero necesitamos un poquito más de apoyo para la salida, los fogueos, la competencia. Este año también se realizaron juegos departamentales. Tuluá aportó un número muy importante en la medallería, tres medallas de oro, diez de plata, que vamos a trabajarlas para que futuramente sean oro para el municipio. El Japquido tulueño ya tiene la proyección al año 2020 y de entre los objetivos está la construcción de una sede propia para sus entrenamientos. Y hasta aquí los deportes en CNS Noticias. Pausa para comerciales. A regreso, mucha más información en la campana. Ya nos vemos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Señores, los suburbios de Puente Negro, al parecer, ya tienen dueño. Juzguen ustedes. Este es un habitante de la calle quien lleva bastante tiempo alojado debajo del puente, como si de un hotel cinco estrellas se tratara. Hasta para colgar la ropa ya tiene cuerdas. Y hasta un comedor improvisado. Me pregunto, ¿quién le cobrará el arriendo? ¿O quién lo desalojará? Pues no solo invade un espacio público, también genera basura en inmediaciones del río Tuluá. Ahí les dejo esta inquietud. Señores, ¿qué controlan todo este espacio público? Y estuvimos de visita en el Consejo Municipal y no precisamente para ser parte de las plenarias, esta vez con el fin de hablar del Plan de Ordenamiento Territorial POT, recientemente aprobado. Pero nos encontramos con este bonito, pero pobre pesebre. Al parecer, no hubo presupuesto suficiente para elaborar una muy buena decoración en el Honorable Consejo Municipal. Luce muy pobre, señores. ¿Será que tiene que ver con el fin de cierto periodo? ¿O sencillamente perdieron ese espíritu navideño? ¡Qué pesar! Los inundó el espíritu del Grinch. Sigue sonando la campana y ya se acerca la Nochebuena. Por eso les hago ciertas recomendaciones. No dejen para última hora la compra de sus regalos, aunque algunos aprovechan, claro, Tuluá despierta. Otros siguen deambulando por las calles del centro en busca de rebajas y hasta haciendo vaca para la cena navideña. Mucho, mucho cuidado también al salir por ahí, pues los dueños del Aujeno también quieren hacerse su nochebuena. Mucho cuidado, señores. Bueno, y con todas estas recomendaciones, damos por terminada nuestra sección de la campana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Cuerpo del CTI Cali adelanta exhumación de restos óseos encontrados en una fosa en el corregimiento de Nariño. Aprobado el POT que incluye el corregimiento de Aguaclara dentro del perímetro urbano del municipio de Tuluá. El director del Departamento de Tránsito y Movilidad Vial de Tuluá responde a quejas de la comunidad del barrio Alameda por falta de señalización en sus vías. En deportes. Inició torneo de fútbol sala que integrará equipos de diferentes barrios del municipio Corazón. Para los japquidocas tulueños el 2015 fue un año bastante positivo, así lo aseguró su monitor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!